¿Qué significa soñar con el amigo de tu esposo? Descubre las señales ocultas en tus sueños. ¿Alguna vez te has despertado con una sensación de intriga después de soñar con el amigo de tu esposo? Los sueños, con frecuencia, son una ventana al subconsciente, revelando deseos ocultos, miedos o preocupaciones que, a veces, ni siquiera somos conscientes de tener. Pero, ¿qué significa realmente cuando este amigo aparece en tus sueños? ¿Es un simple reflejo de tu vida diaria, o hay un mensaje más profundo que tu mente intenta transmitirte? Soñar con el amigo de tu esposo puede interpretarse de múltiples maneras, dependiendo del contexto del sueño y de la relación que tengas con esta persona en la vida real. En muchos casos, este tipo de sueños no necesariamente se refiere a la persona en sí, sino a lo que representa en tu vida o en la relación con tu esposo. En el ámbito de la interpretación de los sueños, el amigo de tu esposo puede simbolizar aspectos de tu vida que están relacionados con tu matrimonio o con tu propio sentido de seguridad emocional. Por ejemplo, si en el sueño el amigo te hace sentir incómoda, podría reflejar inseguridades o dudas que tienes sobre tu relación. Esto no significa necesariamente que haya un problema real, sino que podría estar mostrando tus propias preocupaciones o temores internos. Por otro lado, si en el sueño sientes una conexión positiva o disfrutas de la compañía del amigo de tu esposo, podría indicar que anhelas más diversión, amistad o incluso aventura en tu vida. Este tipo de sueño podría ser una señal de que necesitas prestar más atención a estos aspectos en tu matrimonio, o tal vez simplemente en tu vida personal. Es importante no tomar estos sueños de manera literal. Soñar con el amigo de tu esposo no necesariamente implica que tengas sentimientos ocultos por esa persona. En cambio, es más útil ver estos sueños como una manifestación simbólica de tus emociones y pensamientos internos. Al analizar el contexto del sueño, junto con tus propias emociones y experiencias, puedes obtener una comprensión más clara de lo que tu subconsciente está tratando de comunicarte. En última instancia, los sueños nos ofrecen una rica fuente de introspección. La próxima vez que sueñes con el amigo de tu esposo, en lugar de sentirte confundida o preocupada, toma un momento para reflexionar sobre lo que realmente podría estar significando. ¿Qué aspectos de tu vida podrían estar necesitando más atención? ¿Hay algo que desees cambiar o mejorar en tu relación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y sigamos explorando juntos el fascinante mundo de los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!